Te quiero preguntar si tenías conocimiento, hoy pudimos leer en una publicación de Cibercuba que se le había informado a los vecinos de Junior García que tenía planes de atentar contra un círculo infantil y contra una primaria y que realmente esas personas que no dieron la cara y que tampoco dieron su nombre tampoco sabían mucho quién era Junior, había mucha gente que se enteró hoy que ahí vivía Junior y que la presencia del papagayo del noticiero de la televisión cubana no se hizo esperar estuvo ahí para demostrar que era una fiesta con guitarra y todo es decir, lo que había abajo de casa de Junior era una fiesta, un guateque pero que no había represión, que no, que opinión te merece eso Precisamente por eso, precisamente por eso, yo aprovechando el beneficio que tengo yo personalmente de que aún tengo internet, he hecho todo lo posible por tenerlo pues me dediqué a grabar, porque esa es la imagen que ellos quieren dar por ejemplo en mi casa hoy hicieron una caldosa, se pusieron a jugar dominó en la esquina de mi casa es esta parte, esta especie de bullying, de bullying gubernamental que ellos nos están haciendo los activistas, por supuesto sin moral alguna para hacerla pero así son las personas que hacen bullying, personas sin moral alguna ni seres respetables, ni nada por el estilo y fue lo mismo que lo intentaron hacer ayer a Junior es intentar darle al barrio una imagen de normalidad de que ellos están ahí haciendo unas fiestas en su derecho cuando no es así y precisamente por eso yo salí a grabarlos y todo el mundo vio o sea, el video de esta mañana iba por como 40.000 reproducciones o algo así sé que va a tener muchas más, además se replicó desde otros canales también todo el mundo vio la represión y la cantidad de personas que yo tenía en la parte de afuera de mi casa haciendo un acto de repudio con todas las de la ley y fue lo mismo que lo hubiesen hecho a Junior ayer si Junior no viviera en los saltos, por supuesto y si hubiese tenido la oportunidad de bajar y además si tuviese internet porque Junior está totalmente incomunicado Junior le han cortado hasta el teléfono fijo a él y a su familia yo, bueno, todos aquí hemos estado al pendiente y muy agradecidos porque una de las primeras imágenes que pudimos compartir y que pudimos ver fue la que enviaste al mundo y la que dejaba claro pues el estado de sitio que están viviendo todos los que tienen que ver con simplemente con querer pedir o exigir su derecho como ser humano y como nuestros derechos nuestros derechos y los derechos también de esas personas que están allá afuera claro también y los derechos de los que están fuera de mi casa y los derechos de todos los cubanos de dentro y de fuera de Cuba porque ustedes también son ciudadanos cubanos ustedes también son cubanos ¿sáil y qué? ¿qué es?